Mireia Era mi profesora del colegio Ella no me dejaba pintar en clase porque decía que tenía que poner atención a su clase Era mi profesora de matemáticas Pero si lo que yo quiero es pintar, le decía Déjame, profe, déjame, déjame Un día llegué llorando Porque creí ver a alguien que me asustó en la cocina Una luz, una mujer blanca, algo así Yo lloraba y no podía expresar lo que sentía Entonces lo dibujé La profe Mireia quedó encantada con el dibujo Y a partir de ahí no le importaba si estudiaba matemáticas o no Dejaba que pintara y pintara y pintara y pintara Un día la pinté a ella Pero no le gustó No le gustaba verse así misma Hay personas que no les gustan como son Como yo Por eso pinto Llevo más o menos Tres años sin mirarme al espejo Pero con tocarme me basta A veces pienso que nos podemos acercar más a las personas cuando Cuando las tocamos que cuando las vemos Porque el tacto no miente Y aunque los ojos son el espejo del alma A veces hay almas que son oscuras Y no nos dejan ver la verdad Eso ya no importa Eso a mí ya no me importa Porque conocí a alguien Que aunque quisiera ver Que aunque quisiera verse y verme No puede Él es Sebastián Es un alemán Pero nació en Estados Unidos Y habla muy bien español Él también es profesor Como mi profesora Mireia Y es cierto Pero me puede tocar El otro día Sebastián A Sebastián le tocó hacer un casting para una película Fue muy divertido Porque le dijeron que tenía que llevar una fotografía Y como no tenía fotografías Pues yo lo dibujé Los productores se rieron de ver un dibujo En lugar de una foto Pero como era una comedia Lo terminaron llamando No sé si lo contraten Es tan especial Pero tan mal actor Creo que lo que más amo de Sebastián Es que veo el mundo a través de sus ojos Que no pueden ver Dios te domó No sé si lo digo Gracias.